Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Ramón Sarabia, en su libro titulado A los Niños, Pláticas y Ejemplos, nos narra esta historia. Uno de los mayores pensadores revolucionarios que inspiró la Revolución Francesa, llamado Diderot, fue uno de los mayores impíos que haya habido en Francia en el siglo XVIII. Con odio encarnizado perseguía la religión cristiana, y en sus labios siempre había una sonrisa de desprecio para los seguidores de Jesucristo. Quiso también negar la existencia de Dios, pero un día se detuvo a contemplar una pequeña mariposa que revoloteaba en el jardín. La tomó entre sus dedos y estuvo largo rato admirando la delicadeza de sus alas y la maravillosa finura de sus colores, y no pudo menos que exclamar, «El ala de una mariposa basta para refutar todos los argumentos de los necios que se atreven a negar la existencia de Dios». Hasta aquí este ejemplo. «Así es, para creer en Dios no hace falta inteligencia». Nos ha comentado muchas veces Monseñor Joan Cladías, «Para creer en Dios es simplemente darse cuenta, nada más. No hace falta inteligencia». El problema de creer o no creer en Dios, para el que no cree, ya es falta de inteligencia. El hombre normal, que tiene una inteligencia pequeña, ya con esa inteligencia se da cuenta que Dios existe. Y así, tomar una pequeña ala de una mariposa, con tan hermosos colores. ¿Quién pudo haber creado eso tan hermoso, en una criatura tan pequeña, que ni ella misma se da cuenta de la belleza que transmite? Y así podemos hablar de las maravillas de la creación. La maravilla que hay, por ejemplo, en el ojo humano. La maravilla que hay en la forma como las células defienden el organismo cuando vienen bacterias u otros tipos de agentes nocivos para la salud humana. Es impresionante cómo el organismo es perfecto, se organiza de forma perfecta. Basta ver el movimiento de los astros, porque no se chocan unos contra otros. ¿Quién hace que un planeta gravite junto a otro más grande? Que no haya una colisión, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Toda esa perfección ya basta para indicar que hay un autor que es perfecto, y ese autor se llama Dios. Así que este es otro de los argumentos que tenemos para sustentar nuestra fe en Dios. Pidamos a la Santísima Virgen que siempre aumente nuestra fe. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, salve María.